¡Eres yo, el festejado de esta noche! Amigos y todos, bienvenidos a mi bebé, mamá! ¡Un aplauso para Dios, por favor! ¡Pásenos, hermano! ¡Le traen mis padres de Superman! ¡Esta es tu noche, hermano! ¡Disfrútala! ¡Porque esta noche es inolvidable! ¡Ven aquí! ¡Está pagando el poder ante el carácter! ¡Tiene que pasar! ¡Una gran figura! ¡En el favor de Dios! ¡Una gran gafita! ¡Haciendo grandes cosas por nosotros! ¡Claro que sí es Dios! ¡Y quiero que esta noche sea la noche más inolvidable! ¡Que a sus 20 años le ha ganado un poquito más! ¡Porque, hermano, bienvenido! ¡Bienes! ¡Dios noves! ¡Presidente! ¡Dios noves! ¡Dios noves! ¡Dios noves! ¡Dios noves! ¡Dios noves a nosotros esta noche! ¡Bienvenido, hermano! ¡Ya te vas a rogar y vente con los ojos, por favor! ¡Eso es todo! ¡Un aplauso para Dios, por favor! ¡Dios noves! ¡Y a Dios que los vino a visitar esta noche en su cumpleaños! ¡Bienvenido, Superman! ¡Dios noves! ¡Todo noves a su cumpleaños! ¡Aproya! ¡De su cumpleaños! ¡Eso es la cumpleaños! ¡De su cumpleaños! ¡Que te却 noves! Gracias a todos los que les voy a cenar y les digo que están aquí todos sus amigos recibiendo este hombre muy bien, señor alguien se pone muy rato el hombre del otro asunto es más de orgullo es más de orgullo muy bien, señor felicidades, mi querido hermano un aplauso para yo, por favor un aplauso, porque ya este hombre se acaba de convertir en mayor de edad esta noche esta noche puede pisear ayer no podía ya puede pisear, ya el mayor de edad buen trabajo eso es un buen honor felicidades un aplauso muy fuerte para yo un gran hombre, y les quiero decir que él empezó de la nada empezó con un sueño con un proyecto lo que me dio la guía la guía su revista está arriba hasta arriba lo que tiene que ser así es como que van a ser todos latinos viva México, viva Latinoamérica y vamos arriba así es que vamos a seguir con este party hay muchísimas sorpresas esta noche yo sé lo que me estoy diciendo tenemos muchas sorpresas esta noche y esta noche es inolvidable felicidades de Dios esta es mi noche y happy birthday vamos a levantar en las mañanitas a mi compadre entre todos quiero que todos prepan porque les voy a decir que está bien